Efectivamente, palabras pero que desgraciadamente se quedan en el aire porque si no vienen acompañadas de actos que finalmente confirmen o le den sustento a esas palabras, pues nada de nada. Y eso, en esa línea parece estar el resto del gabinete. También Dina Boluarte, lo que dice es que Dina Boluarte ni siquiera tiene el don de la palabra. Algunos tienen el don de la palabra pero para decir estupideces, discúlpenme el francés a esta hora tan tarde, como por ejemplo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Antes de eso, una ultimita. Julio de Martini es el ministro de Inclusión y Desarrollo, ¿verdad? Corre. Julio de Martini que además trabajó cuando en ese ministerio, cuando Dina Boluarte era miembro, recuerden por favor, Dina Boluarte está hoy donde está porque era la segunda candidata a la vicepresidencia de la plancha que tuvo a Pedro Castillo como primer vicepresidente y a Vladimir Serrón como candidato a la presidencia pero que no se pudo, perdón, me corrijo. Pedro Castillo, Serrón no podía, él se puso como primer vicepresidente y luego cuando sale Dina Boluarte queda. No tenían primer vicepresidente. Es decir, Dina Boluarte es parte, es continuación del gobierno de Pedro Castillo. ¿Por qué decía? Porque el otro día de Martini, en una entrevista, insiste con la cantaleta de que todas las carencias, todas las negligencias, toda la ineptitud de este gobierno, ahí los vemos, ¿no? Afuera del Palacio de Gobierno, eso fue el día de ayer, es culpa de Pedro Castillo. Es decir, no sería una excusa para un gobierno, un vicepresidente que no tenga nada que ver, pero además para un gobierno que es la continuidad de Pedro Castillo ya es una estupidez. Es decir, están a punto casi de completar el mismo tiempo que tuvo Pedro Castillo en el gobierno. Un año, en diciembre cumplen un año, ya estamos casi en diciembre, y el otro duró un año y medio más o menos. Y continuar con la misma cantaleta como si hubiese sido pues cuatro años de Pedro Castillo y yo estuviesen tres meses. Y no solamente eso, la misma estupidez la comenta tan suelto de huesos el presidente del Consejo de Ministros que, dicho sea de paso, es cachetón, es calentón y es un llorón. Tres rimas tachas. Es increíble. Se molesta porque, según él, lo que han sacado, enhorabuena que los medios estén reaccionando respecto de no solamente la ineptitud, sino la mediocridad del señor Alberto Tárgola. Que vamos a recordar, se hizo conocido en un gobierno de otro mediocre como fue Ollantumala. Y después ha trabajado en el sector privado, junto con todos sus hermanos y su familia, en un señor que trabaja en el sector casinos. Entonces, tendríamos que empezar a investigar si es que este gobierno le está haciendo algún favor. Columna del amigo Carlos Paredes que hablaba de ese empresario de casino que habría estado detrás del tema de Ayondia, de los 41 millones de soles que ahora se ha metido en otro problema porque viene con muerto incluido, con asesinato incluido el caso Ayondia. Entonces, que salga a hacerse la víctima porque todo el mundo ha conocido por diversos reportajes, y esto fue antes incluso de que se inicien las investigaciones. Es decir, fue la prensa quien puso en autos a la fiscalía y no viceversa. Y ahora que se haga la víctima queriéndole echar la culpa al Ministerio Público de una filtración respecto de sus casos. Y ojo, Tarola, no son uno, no son dos. Sabemos que son más los casos que te van a asaltar, porque parece que lo de Calentón le gana a lo de Cachetón. Escuchemos lo que dijo Alberto, tal vez que vaya, vaya, vamos ya, porque esto, mantener esta mediocridad y esta ineptitud de Tarola y Boluarte, olvidemos ya de Boluarte, Boluarte no existe, nos va a costar que el país se vaya al tacho, al precipicio. Hablamos de una crisis económica que va de la mano con una crisis política, crisis política que no va a cambiar hasta que Otarola se vaya. Dina Boluarte no se puede ir, pero Alberto Otarola vaya que puede y se debe ir. ¿Qué dijo el señor? Yo sí he expresado mi preocupación particular como presidente del Consejo de Ministros de alguna información de carácter confidencial que se viene filtrando, que se vendría a filtrar, lo pongo en condicional, de otras instituciones que no son el Poder Ejecutivo y que podrían ser la Fiscalía de la Nación. Entonces, creo que si es que se van a abrir carpetas fiscales, estas carpetas fiscales tienen que responder al principio, ¿no es cierto?, de reserva a la investigación, escrupulosamente respetado por todos los que en este gobierno hemos sido citados por el Ministerio Público. Lo que no vamos a tolerar es que esto se convierta en un circo. Ya, con su lloriqueo respecto de la Fiscalía, yo repito, los casos que han salido del señor Otarola con varias amiguitas, porque no son una, no son dos, van a ser más. Escúchenme bien. ¿Ok? Han sido trabajo de la prensa y obviamente lo que se llama la noticia criminal es seguida por el Ministerio Público y luego finalmente sale. Que un papel u otro se haya colado, ese no es el caso. El caso por el que tienes que responder es por la denuncia que, por ejemplo, ha sacado el Domingo Panorama. La conoce a la señorita, la ha visitado en su casa, él mandó a que alguien le dé trabajo y les dé órdenes de servicio a esas dos personas, tienen los méritos las personas para haber sido contratadas. ¿Qué es este lloriqueo? De salir a Palacio de Gobierno e irte por la tangente. Por eso estamos como estamos. Se empieza a despabilar, ¿no? El gremio empresarial ya tiene que dejarse de mediocridades, ¿no? Y de cacacenismo. Si queremos salir y queremos mejorar la confianza, tienen que empezar a ver cambios. Y no ser tan miedosos y mediocres de creer que solamente porque se superó el tema de la crisis en diciembre y enero, estamos bien. ¿Hasta cuándo, viejo? Recién cuando les toca el bolsillo, ya de manera directa, empiezan a reaccionar un poquito. Así que, a despabilarse, viejo, con este tema. Esto no da para más. Lo del ministro de Economía, Contreras, es penoso. Yo le diría con todo el cariño al ministro Contreras que sea transparente, que sea honesto y que tenga coraje. Y si hay algunas cosas que él quisiera hacer y este señor y la mediocridad que el señor representa no se lo permite, pues que salga y lo denuncie. Que lo diga, que renuncie y que finalmente nos diga la verdad qué es lo que está pasando, que este gobierno no se quiere mover. Que cuando un ministro, que no tiene nada de brillantez como Vera, del Ministerio de Energía y Minas, dice que habría que sacar adelante tía María, ¿cómo es el tipo de cosas que un gobierno valiente tendría que hacer? Inmediatamente sale a decirle, eso no está en la agenda. ¿Por qué? Porque es a suerte el muertito y llegar. Y claro, de acá al 2026 darle trabajo a las amigas. Increíble. ¿Me queda algo de tiempo o sigo con notarlo? Un minuto y medio. A ver, sí, no, 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 pero a lo que voy es que otra mediocridad respecto al gobierno que fue al decir que nosotros, claro, se comparó con el gobierno de Pedro Castillo. Y claro, el gobierno de Pedro Castillo fue de una estupidez, una ineptitud, ineptitud, ¿no? Que no es tal en este gobierno. Pero si en verdad el cuadro comparativo va a ser que nosotros no robamos como Silva, como Heiner, etcétera, sino que lo nuestro es solamente cosas menores, ¿no? Como poner justamente a nuestras amigas en cargos del Estado y darle finalmente la plata de todos nosotros. Si ese es el comparación, yo quiero que eso quede claro porque esa es una muestra clara de lo que este gobierno es. Es decir, no hacer olas, no moverse, la inacción y pasar que olas del 2026 con el cuento de que son un poquito mejor o menos malo, un poquito menos malo que el gobierno nefasto de Pedro Castillo. Eso, señores, es mediocridad en su máxima expresión. Y eso es lo que tenemos hoy en el gobierno con Alberto Tarola. Repito, lo de Boluarte es más complicado, pero si no se le dice a Dina Boluarte que en vez de irse de viaje tiene que por lo menos poner a un presidente del Consejo de Ministros que pueda atraer gente capaz y no está sarta de mediocres, venimos mal. Y después no se queje nadie, ¿no? En el 2026 no vengan con lloriqueos.